Por favor, sígueme en Instagram y Snapchat. Gracias. Muchos me dicen el güero por donde quiera que yo ando y a cada lugar que llego siete, cuatro están tocando y su tuba explosiva corridos de contrabando. Los Ángeles de California los visitó muy seguido y al área de la bahía hay regreso bien surtido, ahí me entregan los billetes que cumplen con sus pedidos. Con diferentes levitas me paso por todos lados, soy así de nacimiento, alegre y enamorado, y la mujer que me gusta siempre la cargo a mi lado. Un saludo pa' los primos, mi compa Miguel y el pico, si no olvidar al Zalpín, si entendemos que les amigos, cuando andamos todos juntos, nos llaman los aguilillos. No me olvido de Tepeque y de Oroapan, Michoacán, tierra de mi santa madre, imposible que me olvide, mi nombre es Miguel Moreno, el güero de Red Bull City. Saludito viejo, grupo siete, cuatro.